Probablemente este sea uno de mis últimos videos, pues YouTube últimamente se ha puesto demasiado estricto. Mi querido canal dedicado a mis series favoritas, especialmente a Primal y que por el momento es la única que hemos tomado para hablar de ella, tiene dos strikes, es decir, dos faltas por incumplimiento de derechos de autor. Por eso al hacer este video me estoy arriesgando un poco y probablemente si a YouTube le disgusta este tipo de contenido, me metan el tercer strike, lo cual significará un rotundo adiós de la plataforma. Así que he creído oportuno coger este video para hacer dos cosas. Primero y antes de que digan de que el título es clickbait, me den dislike y ustedes mismos me funen, les voy a decir de que esto no es nada fake, de acá van a salir viendo la serie, o al menos eso espero. Pero estoy aprovechando este video para finiquitar a dos pájaros de un solo tiro. He creado un canal de Telegram, ya se imaginarán por donde va la cosa, en el cual podrán acceder y encontrarán la serie completa, en HD y totalmente, la palabrita que empieza con G y termina en TIS. El enlace a ello lo pueden encontrar en la descripción de este video. Ahora, si te quedaste después de que acabo de revelar cómo ver la serie, es porque seguramente eres un suscriptor antiguo del canal. Déjame agradecerte y decirte de que siempre los leo en los comentarios y de que me sé el nombre de memoria de muchos de ustedes. Bueno, no hay que ponernos muy dramáticos ni tan sentimentales. La finalidad y a lo que quiero llegar es que en el canal de Telegram vamos a formar la comunidad de Primal, entonces por si algo le pasa a este canal, ahí Telegram nos va a respaldar y probablemente también me anime a crear un segundo canal de respaldo aquí en YouTube, pero ya les estaré avisando por el mismo Telegram o por un aviso en esta misma comunidad si este canal llegase a sobrevivir. Bueno, ahora enfocándonos a la serie, como sabrán hay muchas plataformas de paga, HBO Max, Adult Swing, entre otras y en donde lo podrían encontrar de esa manera, pagando. Pero si eso no es una opción para ustedes, existen dos formas, la larga y la corta. La larga sería a que tendrían que esperar a que alguna plataforma gratuita o alguna página de esas que hay en Google, ya sea Pelis Plus, Cuevana, la suban de tal manera de que todos podamos disfrutar de ella, y esté abierta a todo público. Ahora, la corta es como ya te mencioné, mi método, yéndote al enlace que está en la descripción de este video, es decir, a mi canal de Telegram, ahí podrás disfrutar las dos temporadas de esta maravillosa serie. Otra cosa que se me olvidaba, cuando subí los resúmenes, me di cuenta que era el primero en haberlo hecho, ya que en algunos comentarios me preguntaban cómo lo había podido hacer si todavía no se estrenaba la serie. La verdad es que al parecer hubo un cambio de planes en cuanto al manejo de esta, ya que en HBO Max se estrenó un día antes. Yo no sabía de esto, pero sí estaba informado que por ahí la podría ver, entonces con anterioridad había comprado una cuenta, lo cual justamente ese día me había quedado un poco tarde viendo algunas películas, y al momento de actualizar la página, en la parte del inicio me di cuenta que estaba primal. Quedé muy sorprendido y de inmediato me metí a ver si era esto cierto, y obviamente de que no era una broma, pues se trata de HBO. Quedé muy sorprendido y me dieron la 1 de la mañana viendo los dos capítulos. Después me dieron las 7 de la mañana grabando y editando el video. Y bueno amigos, eso es todo lo que tengo que decir por hoy, no se olviden de ir al Telegram por si algo le sucede a este canal, más que todo para no perder contacto con esta bella comunidad. Y también por supuesto para que no se pierdan los nuevos capítulos de la serie. No se olviden de suscribirse, comentar y darle un buen like por si acaso YouTube recapacite. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!